¡Buenos días! Ya casi es viernes. Virginia me confundió y me emocionó. Yo dije, ¿cómo que ya fin de semana? Yo estaba ahí, aventé mi escaleta, ya la iba a romper. Pero no, es jueves. ¿Por qué, Virginia? ¿Por qué no vas a venir mañana? Está bien. Ay, vela, vela, ahí viene. Mira lo que le hago, señora productora. Aquí está su escaleta. Adiós. Pero esa escaleta era la de Chilaquilé. A te chaparro hay que ponerle Pokémon. Ay, lo amo, a mí tan chiquito, precioso. Es una caricatura, pone Pokémon. Baja más en Prime y pone Pokémon. Mejor no, ve. ¿Y yo qué fue por tenuda? ¡Uh, Fuercitas! Una rétala, Fuercitas, ahora, de Neva. Te aventó las hojas en la cara. No sé, las doble dan al gimnasio. Sí, ella sí juega el padel. Tienen que recordar que yo fui futbolista, no fui... Pero eres fuerte, yo te veo en tus fotos. De Instagram. Carate, ¿verdad? Y dije, mamey, mamey. Oigan. Mamey. Tronada. Tronada, le truenan los músculos. Los músculos. No voy a hablar con ustedes. Es horrible porque todo lo que digo ahora ya en mi cabeza está en doble sentido. Toda mi vida, a diario. ¿Y nosotros somos los culpables? Tú no den. Aquí alguien que ya casi un año lo tengo aquí como Pepe Grillo. Maloso, maloso. O sea, te subes al metro y ya sobrevives fregón. ¿Estás de acuerdo? Ya me los albureo en el metro. Exacto. Tu mamá, órale, pásale. Tu mamá. Sí, así es. Oigan, ¿cómo están? Buenos días. Ya llegamos aquí a Cafecito Caliente. ¿Cómo le pasaron? Ya los perros no han atacado a Neva. ¿Te tocó cuando el perro lo atacó? Sí. Ah, sí estabas. Y aparte fue su propio perro. Pero por pelearse con el otro perro. Ah. No, el otro perro nos atacó. Por eso, pero... Pero el que te hizo contacto a la piel. No, no estoy seguro. Ah, ¿qué? No estoy segura, no estoy segura. ¿De qué hablamos? O sea, es que luego pasa que el perro, tu perro, cuando se pone en modo defensa, no distingue cuando adonde alza el paso. Y se te avienta a ti sin querer. No, 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 pero... ¿Cómo fue tu perro? Bueno, me gustaría pensar que no fue mi perro. Yo también quiero pensar. Es más fácil, me atacó el otro perro. ¿Pero qué perro es ese? ¿Mi perro? Sí. Es adoptado. ¿Qué marca es? Raza única. ¿Qué marca? No, es que me dijiste que él es más agresivo que el otro. Tienes un cafecito. No, no, es uno. ¿Es el cafecito, el de la foto, que se ve bien tierno? O sea, se le va el pedo. Pero acuérdate que te quería tener dos para poderle decir... Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Pero todavía no lo tiene, es su deseo de Navidad. Falta el hijo. ¿Eh? El hijo con tu señor. Ándale. Después del bodorrio. Sí. Ya, carnal, ponte vivo. Y le pones Andrea a tu hijo, entonces ya es... Mi hijo es Andrea. Y tu perrito. Es Pirlo. Eso estaría mejor, ¿eh? Y yo creo que a tu hombre le va a gustar más la idea de Monir. No, mejor hay que adoptar un Bernés. Mira que tengo todavía ganas de tener otro perrito antes de un hijo. Sí, quiero otro perrito antes de un hijo. Está bien, eres tu juventud. Te inunda todavía de Navidad. Tú viajas, duermes, sé feliz. Me encantaría ser más joven de lo que soy. No, como Peter Pan, siempre vamos a ser jóvenes, infinitos. Oigan, vamos a ver nuestros pronósticos de ayer mejor, porque esto... Hoy vengo de blanco, purificada. Nadie. Energía blanca. Nadie latino, ¿eh? Se pasaron de Iguayaba. No, vamos a verlos, porque si no. No hiciste que ganara Monterrey. Pero yo fui la más acertada, ¿eh? Pero creo que Rayados también tiene los jugadores y los elementos para sobrellevar esa situación. A mí se me antoja otra vez un empate uno a uno allá. ¿Uno a uno? Uno a uno allá. Pues sí, sí podría ser. Ya yo todo lo que diga de Neva le voy a decir sí, porque seguramente así va a ser. Van a quedar uno a uno. Vayan metiendo sus quinelas. Yo me voy por triunfo, ¿eh? Con más acción, más diversión. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Sí creo que sacan las papas del fuego. Uno a uno. ¿Uno a uno? Solo me quiero llevar la contraria para que saquen tu clip mañana, ¿verdad? Es que está complicado, ¿eh? Porque Munir también siempre latina. Híjole, Munir lo dijiste, pero ahora invertido. Pero latinaste al revés, pero ya ibas ya más cercano. Invertido, ahora sí. La que creía que estaba peor Monterrey eras tú, te sale. Siento que circunstanciar el resultado ayer porque al principio del partido hubo dos claritas que desaprovecha Rayado de Monterrey. Una de Brandon Vásquez que creo que tendría que haberle pegado con más enjundia, con más decisión. Le pega displicentemente, se nota, incluso le sale hasta donde estaba el monito, está Schultz. No sé, muy engañoso el resultado de ayer. No sé cómo lo veas, Dene. Yo creo que no fue la mejor actuación de Monterrey. Creo que sí es preocupante y es un poco notable que Monterrey ha venido a la baja. Tanto en liga, digo, a ver, elimina al Inter de Miami y nos regala dos partidazos. Pero no acaba de convencer la manera en que juega, entendiendo el plantel que tiene. El Tano para mí es un gigantesco entrenador. Lo único que le cuestionaría es el tema de por qué los cambios hasta el minuto 80. Igual que a Yardine. Teniendo a jugadores de calidad como la de Berterame, como la de Cortizo. Entendiendo que vas a ir a Aguascalientes a jugarte el pase directo a Liguilla. ¿Cómo se llama esto? ¿Nivelar? ¿Nivelas las cargas? Complicado. Si bien creo que le salva mucho el gol que mete allá, porque ganando uno va a ser acá. Sí. Tiene el pase, está en sus manos. Pero hablar del buen planteamiento que tuvo Columbus, ¿no? Creo que mucha gente lo subestima. Un equipo completo al 100%, jugadores impresionantes. Rossi por ahí, un partido destacado. El Cucho. El Cucho, partidazo. No solo al ofensivo, también lo veías al minuto 70 y tantos haciendo labores defensivas. El Wilfred Nancy, que por cierto es francés. Nada más para, a veces estamos muy cerrados con el circulito que tenemos acá. Se ve la metodología de trabajo de alguien que viene de un fútbol diferente. Wilfred Nancy, hasta incluso lo tomaron una parte del partido. ¿Cómo hace en el pizarroncito que tenía los ajustes? Tenía bien mapeados a los jugadores de rayados. No es casualidad que sean campeones de la MLS. Repito, ayer lo decía, le ganaron al LFC, que estuvo a nada de ser bicampeón. Con un equipo bastante poderoso arriba. Bien planteado el partido. Lo que dices, Tano se tarda una eternidad en meter a Berterame. Jordi Cortizo también creo que ya tendría que haber ingresado un poquito antes para tratar de agarrar y retener la pelota. La defensa mexicana, cuando se enfrentan a güeyes que encaran, es un desastre. Les cuesta bastante. El gol del Cucho, y hubo un par más, los hizo pomada. O sea, un jugador habilidoso en la Liga MX casi no encara. Te enfrentas a un habilidoso, es un desmadre. Ahora, en el segundo gol, ¿crees que hay colaboración de Andrada? Entendiendo la talla que tiene este portero, digo, a ver, también fue factor. Creo que Andrada sale en un muy buen partido. Pero justamente en esa acción específica, en el segundo gol, ¿pudo haber hecho algo más? Probablemente sí, pero también no le cargaría totalmente la responsabilidad. Pues sí, la verdad es que sí, algo le está pasando al Monterrey. Los primeros 20, 25 minutos, sí, como que tuvieron dos muy claras de gol, como decía Munir, que no sé qué pasó. Y después de eso, totalmente yo vi superior al Columbus. Yo lo dije el día de ayer, digo, obviamente yo qué más quisiera, ¿no? Tener a Rayados como top y que ayer hubiera llevado esa victoria. Pero sí, no sé, algo le está pasando ahí a Monterrey. No vi nada de contundencia. Híjole, no sé, no sé. No les alcanza en la parte ofensiva, como están diciendo, ni en la defensiva. Algo está pasando, algo está sucediendo. No sé si sea algo que no sabemos, que sea como muy dentro, fuera de la cancha. Algo les está pasando, porque Rayados no andaba así. Creo que lo dices muy bien. Creo que ayer lo que les falta mucho es la contundencia. Porque si bien generan futbolistas que normalmente tienen un muy buen partido, desaparecen, ¿no? Gallardo cuestionado, digo, sí da la asistencia del gol, pero fue una jugada de los dos. Sí, una buena. Casi pierde la cabeza y casi deja a Monterrey en desventaja. Y va a ser una baja importante. Hace cambios de Medina, Moreno, no sé. O sea, como que algo, no sé, hallan, algo está pasando. Siento que hay algo, hay más que no sabemos. Bueno, lo de Gallardo, el partido era de mitad para abajo, o sea, de cinco para abajo. Yo pedía el cambio de cortizo justamente por Gallardo. Acaba sacando Maxi Mesa porque se avienta la asistencia. Coincidentemente, en el punto donde creo que lo podría haber sacado. La contundencia, híjole, es que Rayados estuvo para estar 2-0 arriba, minuto 15. Y el partido hubiera sido completamente otro diferente porque ya dos goles de visitante en Puertas el tercero. Se te acaba la eliminatoria desde la ida. Entonces, por eso digo, es muy engañoso el resultado porque a pesar que gana Columbus, siento que la gente va a hacer el mal momento resultados, quitándolo de Miami. Monterrey no lo está pasando bien. Hubiera sido un partido totalmente diferente por dos jugadas muy puntuales. Si se tarda una eternidad con Berterame y Tecatito, creo que ayer hubiera sido muy puntual que estuviera un jugador como él, encarador, que se quitara uno o dos de encima porque estaban jugando al puro pase. Pase, pase, pase. Nadie encaraba, nadie dribaba, nadie se sacaba del espacio. Nagbe, el jugador de Columbus, era el minuto 89 y el güey pique para arriba, pique para abajo. Impresionante el despliegue físico que tienen los carnales de Columbus. Columbus, Moreira también, Rosel, el chamaquito adelantito. Buf, o sea, el canadiense, corren como rateros del estadio Azteca. O sea, es que es eso, ¿no? Creo que, a ver, cuando fue la Lynx Cup decíamos, es que los equipos de Estados Unidos son superiores físicamente a nosotros y creo que ahora aprenden a jugar fútbol, entienden el fútbol. Entonces, ya es complicado, digo, no todos, pero por ejemplo, Columbus sería una... Imagínate que elimine a Monterrey, que venga... Que las dos veces que pise México y que pise Monterrey, elimine la primera Tigres y elimine a Monterrey. ¿Creen que eso pase? O sea, ¿ustedes creen que no le vuelte ahora en casa? No, yo creo que va a salir avante Monterrey, creo que tiene plantel. Creo que el gol de visita les ayuda mucho allá. Habrá que estar muy atentos en la zona defensiva. El tema de manejar o tratar de no cederles tanto el balón, porque cuando Columbus tenía el balón... Y la da jugadas peligrosas a la ofensiva. Entonces, el no ceder el balón, el aprovechar la contundencia, como bien lo decía Sil. Sí. Y pues bueno, yo creo que el plantel, o sea, plantel más competitivo lo tiene Monterrey. Y yo me atrevo a decir... La verdad que sí. O sea... De todos. Sí, casi, casi. Yo creo que el América es más competitivo, pero es el mejor equipo, o sea, hombre por hombre. Pero fíjate, lo de Columbus, o sea, había un güey de Cabo Verde. O sea, canadienses, chamaquitos. Una mezcla de estadounidenses jóvenes con experimentados. Nakbet creo que tiene 33. El portero tiene 23. Sí, pero eso veía mucho la diferencia. Sí, físicamente, de potencia física. O sea, Cucho cuando aceleraba, esprinteaba a Héctor Moreno y a John Estefan Medina, parecían conos. A ver, bueno, pero Héctor Moreno nunca ha sido su fortaleza, el mano a mano a campo abierto. Sí. O sea... ¿Se imaginan en la final al Columbus contra...? O sea, imagínense, ya en una Pachuca-Columbus, que decía también nuestro floor manager. Pachuca-Columbus. ¿Quién la va a querer ver? Pues es que los que eran nuestros favoritos. Bueno, sí, los que eran los favoritos, que era América. ¿El América era tu favorito? No, dije... Era el que cortan, era el que era la clínica hermana. Silvana Morales. Jole. Bueno, ya, sí, de clóset. No, sí, Hugo, jamás, jamás. Va a venir a trapear con su playera, no, 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 no. Con la playera de Hugo me la va a poner y voy a trapear. Oye, por acá, Suriel pone saludos a la hermosura de Silvana. Challenger, saludos a todos. Munir, hermano de papaya ajena, un becero en el Anubi. Centella, saludos, belleza, Silvana y Dene. Y al buen Munir, Antonio Naum, saludos. Dene va, Silvana y Munir. Armando Trujillo, buenos días, viejo grosero. Ya me había aburrido el terror de las viejitas. Fernando Lara, WMA, ¿cómo le sabe al Vox? Por cierto, Munir, ¿qué dicen tus diablos? Estamos esperando, esperando el superliderato y en la liguilla a la América, esperando a la América. Se están transformando los rayados, ni preocupados están. Dicen que en el Gigante Acero finiquitan todo. Lástima que en liga jugarán el play-in. El Monterrey no puede estar así, pone WMA. De acuerdo. Y ya, Mary B, buenos días. Buenos días, Mary B. Sí, yo también creo que en el Gigante Acero Monterrey. Sí, es otra historia. Sí, impone demasiado, siento que... Ya habían jugado, ¿no? Y allá habían quedado 2-2, vienen acá y Monterrey, y me parece que les meten un 3-0, un 2-0, más o menos. Sí. Entonces, sí, yo sí siento que pueden darle ahí la voltereta. ¿Les tiene que servir de ejemplo, Sil? Sí. El partido de Tigres. Sí, no, porque estaban sobradones. También ya soy de rayos, ya estoy como chato. No, ¿qué les pasa? ¿Eres villamelona? Nunca. A ver, si tuvieras que escoger un equipo que no sea Chivas, ¿a quién le irías? Me hundo con chicharito. Yo le iría a Tigres, por mi madre, que le va a Tigres. Yo le iría, yo creo como al Cruz Azul. Me gusta sufrir, ya me di cuenta. Ayer en el centro me di cuenta. ¿Por Mariana? Por Mariana, por mi amiga Mariana. Siempre me daba gusto su triunfo en el Cruz Azul. ¿Tú? O sea, ¿le vas a Pumas? Le voy a Pumas. Si no, Chivas. Toluca. Mira que puede ser Toluca o Monterrey. Ay, qué bonito. Nuestro Flor, es americanista, sí, hasta sus chones son de América. Si no existiera en América. No, no, lo hubieras escuchado ayer. Ya estaba. ¿Toluca? ¡Huevo! Hombre culto. Los del Atlas también me caen bien. ¿Qué? Uf, ídolo Fabián está ahí, señorón chilenazo. Oye, no, por a ver, en el Gigante de Acero, las claves que nosotros creemos que tiene que ser el Tano Ortiz, contundencia, el medio campo. Ofensivo, defensivo. Creo que alguien tiene que estar pegadito al pinche Cucho. Igual y poner a alguien más rápido. Creo que Víctor Guzmán tendría que haber arrancado. Ahora, ojo, que a lo mejor Erika Aguirre sale lesionado, ¿eh? Sí. Una baja muy dura. Yo creo que es muscular, ¿no? Pues sí, pero aún así. ¿Cómo lo recuperas? Sí, no, no, no. En una semana no, pero... A lo mejor no juega Aguascalientes y está para la siguiente semana. Con que sea un desgarrito, una semana está súper forzado. Vertelame creo que tiene que arrancar. Híjole, yo no entiendo el tema de por qué Cortizo en la banca. A mí se me hace un jugador diferente, un jugador desequilibrante. Creo que cuando entra ha marcado mucha diferencia. Sí. Entonces, es verdad. Sí, fue el único que agarró la bola los últimos minutos. Se quitaba uno, intentó disparar, le salió volada, pero no entiendo tampoco cómo no está en selección Cortizo. Sí, hizo un jugadón. No me acuerdo quién fue. Creo que sí fue. Al final, ¿no? Sí. Según yo fue, creo que sí fue Jordi. Ajá, creo que sí. Pues sí, a ver qué tal les va ahora en esta vuelta. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que Tan Ortiz tiene que preocuparse más por la liga o por la conca chapa? Por las dos. Es que también van muy mal ahorita. El tema es que va... ¿Quién es Tigres? Yo pondría prioridad porque van con Necaxa. Con unos puntos, ¿no? 28, Wes Monterrey. Ahí te va. Ahí te va, pero sí la están pasando apretadito. Hay que meterle más prioridad a la liga porque con Necaxa, ¿qué serían al play-in? O sea, 29 puntos. Cruz Azul tiene 30, Toluca 32. O sea, penitas si van a alcanzar a Toluca por diferencia de goles no les va a dar. Y cierran contra Necaxa de visita. Pues, yo si fuera el Tano, van a estar peleando el liga. Tiene que salir mínimo con seis de sus titulares al partido de Agos Calíndez. Sí, la mitad. Pues sí. Tiene que tener su columna vertebral como se usa. Pero sí descansar a varios. Sí. Ese es el tema. A ver, no puede ser coincidencia que tanto en Monterrey como en América que están, son los dos equipos, bueno, dos de los tres equipos que están en la siguiente ronda, se les nos dé un desgaste físico importante, ¿no? Es el tema de estar jugando dos competencias. Lo mismo pasa con los equipos europeos, ¿no? Que se quejan de tantos partidos, tantas competencias. Yo creo que si es importante este tema, el tema del descanso va a ser primordial. Decisión de Tano, a ver a quién le da descanso. Pero creo que plantel tiene, ¿no? Sí. Sí. Por lo menos pueden estar un poco tranquilos, pero no confiados y pues a ver qué tal les va ahora en la vuelta. Van a ganar, van a ganar la vuelta. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo también ya siento que van a ganar, pero pues bueno, ya estaremos viendo a ver quién se acercó más. Yo digo que sí, que sí le van a dar la vuelta. También, sí, apoyamos. Hay que confiar. Hay que confiar. Oigan, y en otros temas, Xavi Hernández se queda en el Barcelona. Para todos los que no querían, pues ahí está, se les queda. Ahí otro ratote más. John Laporta y Xavi hacen oficial, que se mantendrán pues ahí. Y ustedes, como ven, les gusta, no les gusta esta idea. Yo sé que como que está muy repartido como el que sí, como el que no. Híjole, como ven. Es que a ver, Xavi habla del tema, no se habla del tema, Xavi, ¿no? Como jugador fue muy querido. Fue un referente en el equipo del Barcelona. El tema es su etapa como entrenador. Sí. Creo que regresa al Barcelona a la Champions, por ahí gana una liga. Ha hecho cosas, pero la presión ahora que se queda va a ser el triple. El tema es ver cómo va a poder manejar el grupo que tiene. Son muchos jovencitos. Yo sí quiero preguntarles, ¿qué telenovela es más dramática? Xavi con el Barcelona. O la Ruta a Guadalupe. O Mbappé llegando al Madrid, dejando al PSG, porque... Justamente ahí estaba viendo en pantalla los datos de Xavi Hernández con el Barcelona. Ahí está en cargo desde el 2021. 136 partidos, 85 ganados, 23 empatados y 28 perdidos. Es que no son malos números. No, no son malos números. Pero ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde queda la palabra? ¿Dónde queda el Xavi? Sí, la credibilidad de Barcelona. ¿Dónde queda el lugar que le iban a dejar? Cada vez está más debilitada por él. Qué ilusionada. Traigan los violines. Yo sí me ilusioné. Peor que la ilusionada que nos dio alguna vez algún ex en nuestras vidas. No lo de Rafita Márquez. A ver, lo de Xavi. Ya había dicho que se quería ir, que se iba. Y que no importaba lo que pasara. Sí. Se iba. Yo no sé qué le ofrecieron, qué le dijeron, si le prometieron refuerzos. A lo mejor encontró como la forma ya de... Dijo, por aquí es, me quedo. ¿No? Es una realidad que le encontró ya una forma. Un funcionamiento diferente cuando él dice, me voy. Igual le dijeron a huevo. Dijo, puede ser el tema de... Puede ser que sí. Que se liberan de mucha presión. Sí, se liberan de presión. Pues sí. Pero es lo que decíamos. De presión. Ahora su presión va a ser el doble. Hizo cosas muy buenas, se le va a exigir más. Lo único bueno es que no van a tener que invertir en... No van a tener que desembolsar también, ¿no? No, es que tienen qué, pero no hay con qué. Por eso. Para competir. Pero si es financiera del club, está... Y sí, y lo veníamos diciendo, el Barça tiene una buena camada de jóvenes. Se tiene que tener paciencia con el Barça. Ahorita seguimos chismiendo eso. Pues sí, tendremos paciencia a ver qué pasa con Xavi. Yo la verdad veo que qué bueno que se quede y que demuestra ahora sí. Pero vamos a un breve corte comercial. Regresamos con ustedes. Quédense aquí en Café Caliente. ¡Gracias! 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 Lo que más me ha marcado este gran deporte, que es el box, pues viene de mi sangre, mi abuelito, el papá de mi papá. Él era boxeador, fue boxeador. Mi papá me cuenta mucho las historias de mi abuelito y me gusta escucharlas porque yo no tuve la fortuna de conocerlo. Él iba a un gimnasio que se llama Gloria, que es un gimnasio muy emblemático en México. De ahí salieron el perro aguayo, el papá. También salió el ratón Macías. Como el saberlo me llena de orgullo y entiendo por eso que mi familia, pues yo creo que es el deporte que más consumimos gracias a mi papá porque mi abuelito le dejó como todo en la sangre, el box. Todos los sábados con mi papá, desde que tengo memoria, era de estar ahí sentada en el sofá viendo el box. Sea la pelea que fuera, yo estaba ahí junto a él. Entonces escuchar las campanas, escuchar los gritos, la afición, la emoción, la adrenalina, me encanta. Es algo que a mí me encanta, me tiene muy marcada. Hay una pelea que me marcó muchísimo, me ha marcado hasta el día de hoy, que es la de Barrera con Morales. Me marcó mucho el ver a mi papá con tanta emoción, con tanta ilusión de ver quién ganaba esa pelea, porque fue una pelea épica. Mi papá me platicaba los chismes de la rivalidad entre las familias que se tenían, entre Barrera y Morales, que ya venía como algo extra. Ver cuando se dan el abrazo al final y el otro la vinta al agua y se armaba un argüende. O sea, todo eso para mí era como, no sé, muy emocionante, la verdad, en el mundo del box. Porque sentimos el deporte como cualquier aficionado, porque somos Caliente TV. Caliente TV. Caliente TV. Porque vivimos el deporte como cualquier aficionado, te llevaremos todos los detalles del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía desde Las Vegas con nuestro Fan View, una cobertura única donde podrás ver toda la previa de la pelea, como si tú estuvieras ahí desde el punto de vista del aficionado, todo a partir del primero de mayo, por Caliente TV. ¡Ay! Oye, qué guapa. ¡Ay, gracias, Dene! Muchas gracias, amiga. Xavi quedándose en el Barcelona. Como en la palmera Juan Gabriel, así, igualito. Me quedo, me quedo, como diría Piqué, se queda. Atrás, atrás del cotorro, Munir. Vamos a escuchar lo que dijeron Xavi y Laporta. Aquí lo tenemos. Bueno, yo pienso que fue la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido. Lo hice de corazón por el bien del club en general. No lo hice a nivel de puro egoísmo para mí, todo lo contrario. Lo hice para el bien del club y así se lo transmití al presidente. A partir de aquí, bueno, sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos creo que estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo, son las razones principales y evidentemente la confianza del presidente y de DECO. Si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más, las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra. Y por eso digo que rectificar, dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto. Sí, pero yo tomo la decisión por el bien del club, pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel incluso físico, a nivel de grupo, a nivel de club, de tranquilidad para trabajar, por eso la decisión. Y ahora las circunstancias han cambiado, el año que viene pues tendremos que lidiar si la situación va mal con todo esto, pero conozco el club, no era el motivo principal el entorno ni la presión, si no ya no hubiera empezado este cargo. Sigo con la máxima ilusión, en muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar y aquí estoy, con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador. Evidentemente perder tiene consecuencias y las consecuencias pues serán los cambios que vamos a hacer, los cambios que entre la dirección de fútbol, entre Deco y Xavi pues van a hacer y son cambios de diversa índole y esa es la consecuencia. La consecuencia puede ir de un determinado grado a otro grado. Pero nosotros pensamos que esta temporada, a pesar de no haber conseguido los objetivos, sí que hay cosas positivas. Por eso no hemos hablado con ningún entrenador, siempre con la esperanza de que Xavi se lo repensara. Ahí estaba en nuestro, yo creo que estaba latente en todos nosotros. Y sobre todo, para mí me quedo con la reafirmación o la constatación de que como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales y pues con un sentimiento culé que transmite, transmite ilusión, transmite confianza, transmite también generosidad y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del entrenador que tenemos. Y Rafa, cabrón. Cuánto dramatismo, ¿no? Y Rafa Kuley. Atrás del loro llorando. Qué emotivo. Viendo ese momento. Qué emotivo momento, mira cómo lloraba. Híjole. ¿Cuándo se fue el tour con Mohamed lloraste? No. Yo sí voy a llorar si no llega Mbappé al Madrid. Yo también, de tanto novelón. ¿Cuál novela? No, la de Mbappé es más larga, pero qué novelón. ¿Pero qué novela seguirías más? ¿Esta, el Xavi en el Barcelona o el... No, la de Mbappé. El camino de Mbappé hacia el... Obviamente, ustedes seguirían más a la de Mbappé. La respuesta. No, obvio. Yo también. Es que ahora estoy viniendo, ¿eh? Yo ya estoy de que... Mira, me va a estar de blanco hoy. Ayer lo platicaba con la productora. Imagínate la presión que va a tener Xavi ahora que se queda. Y que llega Davis. Y que llega... Pero para que veas que sí lo escuché. Y que llega Davis. Y que llega Mbappé al Madrid. No le van a ganar. O sea, no le ganaron. Pero ahora no le van a ganar. Sí, no. No, no, no. O sea, por plantel, por fondo económico, no le va a dar. Probablemente para la liga, en una de esas le alcanza. Pero para Champions League, creo que fue mucho premio por lo que jugaron esa temporada donde llegaron. Y a punto de sacar el PSG. Lo de Laporta echando lagrimita de cocodrilo. A ver, ¿sí se quieren mucho? O sea, eso sí no es de que... No fue lagrima de cocodrilo. Fue real. No, no, no. Se quieren mucho. Sí. O sea, de toda esa época dorada del Barcelona, tanto Iniesta como Xavi, como Busquets. Hay jugadores muy puntuales a los que la directiva le tiene mucho cariño. Sobre todo Laporta después de la transición de Bartomeu y demás, con tanto oscoruntismo. Oscar, esa madre. Sí. Pero a mí lo de la palabra sí es de, güey, dijiste que te vas, vete. Dice Xavi, las formas como estamos jugando, yo pensé que necesitaban un cambio. Lo que vi estas semanas me hizo reconsiderar el que mi salida era la solución. Totalmente. Ok. Y como una alternativa, ¿quién, en lugar de Xavi, ustedes aquí ya no hubieran puesto? Dilo tú, dilo tú. Dilo, dilo, por favor. A Rafita Márquez. Ay, sí. A Rafita Márquez. Ay, pero ¿no crees que era ya como muy pronto que de repente, pum, ya lo había viento en el ruedo? Pero así han salido los mejores. Sí. Así había un entrenador alemán, Hansi Flick. Él, él yo creo que hubiera quedado muy bien. ¿No? O sea, digo, pudo haber sido algo interesante. Sí, eso sí. Así de pronto se me ocurre un pep. Un pep. ¿Qué tal si Rafita es el próximo pep? A mí sí, Hansi Flick. También Xavi fue como de, a ver, pásale. Sí, sí, sí. O sea, pásale a dirigir, carnal. Así son las oportunidades. ¿La tomas o la dejas? Traen toda la visión y noción como Xavi Alonso. Sí. Que ya lo ha platicado, ya lo hemos dicho en otros programas y lo analizaba Mourinho. Lo entrenó Guardiola, lo entrenó Enchelotti, jugó en el Bayern, jugó en el Real Madrid, jugó en el Liverpool, jugaba de mediocampista, tenía toda la visión. Rafa Márquez y hablando de Rafita Márquez, alguien que lo criticó y que ha sido muy sonado en estos últimos horas, días, David Feitelson, decía Rafa Márquez. Lamentable lo de ayer. Sí, no está listo para dirigir al Barcelona. O sea, ¿con qué autoridad vienes y dices que un jugador no está listo cuando los mismos periodistas decían que Scaloni no estaba listo para dirigir a Argentina? Claro. Tapadón de hocico bíblico, campeón del mundo y ahora sí, ¡ay, Scaloni! Rafa Márquez tiene todas las tablas, en el campo era un entrenador más, antes de retirarse. Sí, sí, sí. Está totalmente capacitado para ser entrenador. No, y a ver, su equipo, el que tiene ahorita, juega muy bien. O sea, ¿de dónde crees que han salido tantos jóvenes? Digo, obviamente de la masía, pero tantos jóvenes que ahora están nutriendo al Barcelona, al primer equipo. Claramente es interesante la transición. Ya vendrá su momento, estoy segura. Ya vendré, ya vendrá. Porque el problema del Barça, pues no es nada más un entrenador, tienen que reformular toda la estructura. Si tu solución fuera vender a Yamal, para salvar el barco, para poder salir de números rojos e invertir. ¿Lo haces? A ver, para la gente que nos está viendo, contexto y no se la comen sin pretexto, nada más es contexto normal. Está increíble eso. En los comentarios, que luego ponen contexto y llega un güey en Instagram, ¡ay, te la comes sin pretexto! Pero no es así. Me encanta. Se rumora que está ofreciendo el Paris Saint-Germain 200 millones por la Min Yamal, el chamaco de 16 años. ¿Yo lo vendo o no lo vendo? Yo no lo vendo. Les urge. ¿Y te quedas en los rojos? Pues sí. Yo vendería a otro güey, vendería a Ferran Torres, vendería a... ¿A Cubarsi? Aprovecha. No, a Cubarsi no. Son fundamentales la Min Yamal y Cubarsi para el proyecto de Barcelona y la transición generacional. Vendería primero a Ferran Torres y a uno que otro güey para solventar contrataciones diferentes. Pero después de Messi les urge una figura para que en unos años se pueda considerar el ícono del Barcelona. O sea, yo no lo vendería. ¿Tú lo venderías? Híjole, no, tampoco. ¿Tú sí venderías? No. ¿Como el Monopoly? No. Hay cosas para las que apostamos, pero esto no. Se verían muy mal, ¿no? Se verían agachones de, ¡ay, qué jugadoroso tenemos! El futuro, lo digo entre comillas, nuestro futuro Messi, el que suple el peso específico del equipo. La verdad. Lo voy a vender porque me falta barro, 200 millones, ya, lo vendemos. Qué mal se va a ver el Barcelona haciendo eso. No, 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 que no lo hagan, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Oigan, y vamos a pasar a otro tema que le gusta y pone muy feliz a Deneva, que es el fútbol femenil. Ayer se dieron a conocer los primeros siete equipos clasificados en la primera Conca Champions femenil, porque recordemos que este va a ser el primer año que tenemos la Conca Champions femenil, y ya salió el primer equipo clasificado mexicano y es Tigres. Qué bueno, es lo que habíamos platicado ya hace una semana, que era como lo más probable que teníamos nosotros como en idea, ¿no? Aquí tenemos los siete equipos anunciados el día de ayer. Es que es, a ver, va a haber una ronda preliminar que juega Vancouver Whitecaps, que es de Canadá, contra El Salvador, un equipo de El Salvador. El Salvador es el que gane aquí, pasa a la fase de grupos y van a ser dos grupos de cinco equipos. El chiste es que sean diez equipos clasificados. Entonces, es una plaza que sale de la preliminar. Hay una plaza para Costa Rica, que es el alojuense, alajuelense, perdóname. Hay tres para Estados Unidos, que ahorita ya está en New York. Es el único que tiene tres, todos los demás. No, y México también. Ah, México y Estados Unidos. Sí, le dan mayor protagonismo a México y a Estados Unidos. Tienes a Gotham, a San Diego y a los Portland Thorns. O sea, es Panamá, México, Jamaica, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Canadá. Y Canadá. Sí, ¿verdad? Son tres equipos. O sea, entre Canadá y El Salvador sale un equipo. Ok. Esa es la fase preliminar. Después de eso viene la fase de grupos, que esta fase de grupos empieza el 20 de agosto, si no me equivoco. Ok. Y está interesante porque el sorteo es el 6 de junio. Y ya se van a estar definidos, obviamente, todos los participantes. Que, por ejemplo, Vancouver Whitecaps, de las franquicias que tiene tanto varonil como femenil, se te habla de la estructura de los equipos. La fase de grupos es de cuatro equipos. Cinco. Cinco por grupo. Cinco. Cinco por grupo. O sea, ¿cuánta de 11 clubes? Van a ser 10. 10. Ahorita son 11. Ajá. Ah, claro. Se van a eliminar, o sea, solo va a pasar uno de la fase preliminar, que es entre Canadá y El Salvador. Ok. Cada equipo en la fase de grupos va a jugar cuatro partidos, dos de visita y dos de local. Todavía no se sabe porque te digo que el sorteo oficial es el 6 de junio. Ok. Pero es parte de la iniciativa de la CONCACAF después del éxito que se obtuvo en la Copa Oro de seguir promoviendo el fútbol femenil, de seguir dotando este tipo de escenarios, lo cual me parece interesante. Y recordar que el campeón de este torneo va a ser el que va a ir al Mundial de Clubes de la FIFA femenil. Entonces, es la única forma, es interesante, que cada vez se abren más escenarios y roces. Oye, ¿y crees que llegue Tigres como favorito para ese torneo? Híjole, a ver... Favorito del torneo, no. ¿No? Pero los mexicanos, sí. O sea, de los tres, ¿cuáles tres tú crees? O sea, ustedes creen que podrían o tendrían, merecerían estar ahí. Tigres pasa porque es el campeón de la apertura 23. Sí. El campeón de la clausura 24, o sea, de este torneo, también pasará. Ok. Y supuestamente hay uno del mejor subcampeón, entonces pasará otro equipo. Obviamente no puede ser el mismo. Por ejemplo, si vuelve a ganar Tigres, pues se tomará... Al que está abajito. A los dos siguientes, a mejores. No se ha dicho el criterio oficial, pero es lo que yo esperaría. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pasa el campeón de la NWSL y luego pasa el campeón de la Shields Cup y luego pasa el que más puntos hizo, el segundo que más puntos hizo en toda la temporada regular. Entonces, algo similar va a ser en México, pero yo creo que por default va a estar Tigres. Sí, seguramente América. Y podría ser Pachuca o Monterrey. Ok. O sea, no le veo más. Sí, más Atlán. Sí, sí, ya no más. Santos. Santos. Puebla. Para que Pamela esté contenta. ¿Quién? Pamela. ¿Pamela? Ay, yo. Es que Pamela dijo... Déjame, contexto. Contexto, Pamela había dicho que Santos iba a ser la sorpresa del torneo. ¿Dijo? Ay, mi Pamelita. Podría ser. Puede que la sorpresa sea que sea parte de la Conca Champions femenil. Ya sé, ya sé. Oigan, ¿ya vieron lo que está pasando con Ana Campa, la jugadora de León que justamente el día de ayer platicamos? Vi un videíto que ella subió, dio como una actualización sobre el caso. De hecho, vamos a escuchar un resumen de lo que ella subió en sus redes sociales. Hola, soy Ana Campa, jugadora del Club León. Hoy quiero usar mi derecho de réplica para hablar sobre el comunicado que sacó el Club León ayer y sobre la conferencia que sacaron el día de hoy. Son siete meses desde mi lesión y no ha recibido el apoyo adecuado y pues ya no me puedo quedar callada sobre este tema. Subí mi post ayer en la noche. Me reporté a las siete y media al entrenamiento. Se terminó el entrenamiento y fuimos al comedor y en ese momento me enteré que sacaron un comunicado. Llegué a casa y cuando llegué es cuando recibí una llamada que urgentemente dos personas querían hablar conmigo. No había propósito con la llamada y hasta ahí les dije que no era con ellos que tenía que hablar. Llegué al club a las siete y media de la mañana afuera de la llamada que tuve ayer. Nadie en adecuada se acercó a mí para hablar conmigo. Y una de mis compañeras me dice Oye, están hablando de ti en la sala de prensas. Corrí a la sala de prensas porque en ese momento yo dije me llamaron, me mandaron mensaje. Pues me entro a la sala de prensas y me siento nomás para escuchar lo que están diciendo. Terminando la conferencia se me acercó el doctor Vía, Rodrigo, la doctora del femenil, el contador y alguien de medios para decirme que tengo cita en el IMSS mañana y que también me quieren llevar con especialista en la Ciudad de México para recibir una segunda opinión. Estoy muy agradecida que se acercaron conmigo para ayudarme y apoyarme con esto, pero estoy muy molesta y muy triste que tiene que llegar a este punto para agarrar la atención adecuada que ha pedido desde que me lesioné. Quiero comentarles que yo ya llevo un proceso largo haciendo sustraventes con IMSS en donde el club nomás me acompañó una vez y desde ahí yo he estado sola. Eso es todo que quiero comunicar con ustedes. Les quiero dar las gracias por todo el apoyo y ojalá encontramos una solución pronto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí ya escuchamos y vimos Ana Campa a lo que subió el día de ayer. Yo creo que sí es algo lamentable y en mi opinión, mi opinión, es que siento que sí el club León se está como lavando las manos diciendo que ya nos fuimos responsables, ya tenemos todo bajo control y de repente es como su palabra contra el club. O sea, no entiendo nada. Más bien se escuda a León en que tiene que ir al IMSS porque el IMSS es la entidad, la autoridad federal que debe terminar la incapacidad de la jugadora. A mí me gustó mucho cuando sacan, porque justo ayer Rodrigo Fernández, el director deportivo de León, sale a dar una conferencia de prensa diciendo esto y entonces todo mundo, digo, los aficionados en los comentarios les empieza a poner, ah, pues con razón. Cuando se lesionan los hombres del primer equipo, tardan tanto. Oye, Dene, vamos a ir a un corte comercial, regresamos porque eso está muy picante, así que regresamos a Café Caliente. No se vayan. Seguimos en el chismecito a gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una pelea que lo podía sepultar en caso de quedar exhibido. Fui al lugar de Mala Muerte y el momio, me acuerdo muy bien, estaba en más mil, más mil cien. Llego a Ventanilla con mis mil pesitos, empache Triple G y Saúl Canelo Álvarez. Me acuerdo perfectamente de la cara que me puso el carnal, como de, vas a perder tu lana carnal. Ahí estuvo. Nos fuimos a ver la pelea, la estabas viviendo de lleno, sentías que estaba para cualquier lado. El primero que conectara de lleno un volado en la quijada del otro, lo iba a mandar a Tailandia. Para algunos ganó Triple G, para otros ganó Canelo. En las tarjetas fue empate. Voy con mi tiquetcito a la ventanilla, me llevo mi buena morralla con ese momio que estaba bastante, bastante alto y positivo. Era muy difícil que se atinara un empate, pero una pelea que me dejó muy marcada porque después de Márquez, esa es la que más recuerdo que me ha llenado de más emoción. Porque sentimos el deporte como cualquier aficionado del planeta. Porque somos Caliente TV. Caliente TV. Porque vivimos el deporte como cualquier aficionado, te llevaremos todos los detalles del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, desde Las Vegas, con nuestro Fan View. Una cobertura única donde podrás ver toda la previa de la pelea como si tú estuvieras ahí, desde el punto de vista del aficionado, todo a partir del 1 de mayo, por Caliente TV. ¡Ay, bienvenida, Lesita Garza! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy estamos de manteles, de manteles, largas. Sí, con nuestra Lesita. Siempre te extrañamos. Pues ya sé, yo también, pero a quién me manda a que el deporte que me gusta solamente está la mitad del año y de repente algunos momentos de lucecitas como hoy. Exactamente. Justamente, que es justo para hablarnos del gran día en la nochecita del draft de hoy y también para eso nos van a acompañar ahorita Emilio y Paco Bolívar que ya los tenemos ahorita en pantalla. ¿Cómo están, Emilio? ¿Cómo estás, Paquito? Que están desde Detroit ya listísimos esperando este increíble día de draft. ¿Cómo están? Hola, Silvana. Qué gusto saludarlos, Ale. Qué gusto verte también. Dene, vamos a unir. Un placer, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Se escucha muy bajito. Caliente, Emilio. Qué envidia, ¿eh? Café caliente. Es lo que nos hace falta ahorita un café caliente. ¿Cómo estamos, eh? Sin duda, sin duda. Pero muy bien. La verdad es que la ciudad de Detroit ha hecho un trabajo, lo que hemos visto hasta ahora, un trabajo excepcional. Ya fuimos al centro de medios, estuvimos dando una vuelta por el Fan Experience, todo lo que se va a vivir en el draft. Ya vimos llegar a muchísimos aficionados con sus jerseys de todos los equipos de la NFL. La verdad es que se espera que no es el Super Bowl de todas las franquicias que no pueden estar esperando llevarse este boleto ganador de la lotería en el draft del día de hoy. Emilio, nos esperan grandes, grandes noticias y sorpresas hoy en la noche. Sí, sí, de acuerdo, Paco. Saludos allá, chicas. ¿Cómo estás? También, Munir, les mando un abrazo calientito allá al estudio de Caliente Televisión de Café Caliente. Y fíjense que de esto que dice Paco es muy interesante, ¿no? Porque digamos que la euforia del reclutamiento colegial de la historia para acá, la historia reciente, ¿por qué? Ay, se quedaron un poco congelados. No sé a cuántos grados están, pero se nos congelaron Paquito y Emilio. Se congelaron ahí en Detroit. Se quedaron de qué. Pero ahorita regresan, ahorita recuperamos para estar con ellos. Pero bueno, Ale, tú síguenos contando lo que está diciendo más o menos Emilio del día de hoy de este draft tan esperado. Claro, pues no tan padre como desde allá, ¿no? Pero... Indirectas, que son muy directas. La pedrada, ¿eh? Ahí va. A la próxima te mandamos con nombre, ¿eh? Dante Moller. No, mejor en febrero. Bueno, pues sí, mira, como dicen, hoy es el draft, hoy ya los equipos les llega su Santa Claus. ¿Y para qué? Para cubrir las necesidades más grandes que tienen. Ahora, para los que no saben, el draft tiene un orden, son los 32 equipos y tiene un orden. Supuestamente, para que no haya desventajas, ponen en primer lugar al equipo que salió peor en la temporada anterior y quien ganó el Super Bowl es el número 32. Ahora, no siempre esto es... Vaya, vas a ver así ese mismo orden. ¿Por qué? Porque los mismos equipos pueden hacer intercambios. Claro. Entonces, decir, a ver, ¿sabes qué? Te voy a dar a mi wide receiver y yo te voy a pedir, además de una lana o algo, Sí, sí, sí. tu primer y tercer pick de 2025 y tal, ¿no? Entonces, por eso a veces vemos que no... O, por ejemplo, en una ronda ves a el equipo dos veces, tres veces y es por eso. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿quién tiene el primer pick? Lo tienen los Bears de Chicago pero los Bears no fueron el peor equipo. El peor equipo en dado caso hubiera sido Carolina pero la temporada pasada hicieron un intercambio para llevarse a Bryce Young que además, pues, le fue de la fregada también a Carolina este año. Entonces, por eso, este año empiezan los Bears y aquí, bueno, se empieza a ver ya la lista de cómo les fue a los equipos. Mis Pats están en tercero y no fue por trade. Eso sí fue por malos. Este año, ¿quién es la cabeza que todo el mundo quiere? ¿Quién es el pick número uno? Caleb Williams. Caleb Williams es el pick número uno. Se dice que este coreback va a ser generacional. O sea, que ya va a romper con muchas, muchas, como se dice, muchos números. Va a tener, pues vaya, un desempeño enorme. Además, aquí lo importante es que Chicago tampoco, que bueno, se espera que Chicago se lo lleve y después de haber dejado ir a Pat Mahomes en el draft. Yo creo que no va a cometer el mismo error. Imagínate, ahorita no se están dando de topes. Ahora, este cuate, Caleb Williams, es muy bueno. O sea, corre, lanza, es rápido, toma buenas decisiones. El único contra que yo le pondría a Williams es que cuando tiene un mal día lo tiene en serio. O sea, lo interceptan, se le cae ahí. O Lamar Jackson, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, haz de cuenta, ¿no? Menos corpulento. Sí. Más rápido. Sí, por supuesto, mucho, mucho más rápido. Y tiene muy buenos números, tiene apenas 22 añitos, nada más, está chiquito. Es un bebé y sí es un coreback de élite. Ahora, esperemos que sí sea así porque hace rato este Emilio nos estaba dando un dato muy interesante. Justamente, ya tenemos a... Mira, a Paco, a Paco Bolívar ya están ahí, ya se descongelaron, se echaron unos tequilitas. Váyanse al McDonald's, agarren el Wi-Fi del McDonald's. Ya les voy. Este anuncio está terminado. Por McDonald's. Es lo que vamos a tener que hacer sin duda algunos compañeros. Sí. Oigan, ¿quién creen que está a la cabeza para llevarse a Kale Williams, Paco Emilio? Digamos que el caso de Kale Williams. ¿Quién está a la cabeza? Mira, sí lo de Kale Williams es llamativo, ¿no? porque el hecho de que se hable mucho acerca de que él puede llegar a ser algo similar a Patrick Mahomes, el que mencionaba a Le Garza, que también dijeran que desde el año pasado si él salía, cuando ganó el Heisman, él iba a ser el número uno del reclutamiento colegial. Creo que sí, la vara está muy alta para él. Sin embargo, en la NFL, si no te adaptas al tema, deja tú en las ofensivas, si en la parte mental tú empiezas a demostrar debilidades y empiezas a mostrar que te supera la parte económica y que estás más pensando en lo que había dicho Kale Williams, que yo de entrada no quiero ir a Chicago, después como que ya lo hicieron ver. Lo digirió un poquito, ¿no? Sí, lo hicieron ver la realidad de hacia dónde puede ir o por qué debe de ir a Chicago. Si la cabeza supera la parte deportiva de Kale Williams, me refiero a que no es un tipo que tome muy buenas decisiones, déjenlo ustedes en el terreno de juego, creo que eso puede ocasionar que en un futuro no sea el jugador que deportivamente sí nos pudiera demostrar, ¿no? Completamente de acuerdo y el tema es que con Kale Williams ya hemos visto que le gusta también estar en la parte, en el ojo público, ¿no? Lo vemos con las uñas pintadas de rosa, lo vemos yendo a eventos del Jet Set en Los Ángeles, sabemos que además va a llegar a Chicago que es un mercado mediático bastante grande, bastante importante, creo que va a ser muy importante que la organización de los osos le puedan dar un sistema de apoyo que sea lo suficiente. Que ya lo tiene, ¿no? Porque le trajeron a Keenan Allen, ya tienes a DJ Moore, tienes a Cole Kemet, o sea, tratarán con la novena selección porque tienen el pick 1 y tienen el pick 9, Paco. Además. Con el pick 9 pueden agarrar a uno de los mejores tackles del fútbol americano o puedes agarrar a alguien más en defensa para que no todo sea solamente pensar en cómo cuidar a Caleb Williams, es ayudarlo en todo lo global como equipo. Totalmente, y creo que la parte que también hace falta ver es que los osos de Chicago tengan, digamos, dentro de este plan de desarrollo para Caleb, gente que lo ayude fuera de la cancha, ¿no? A tomar buenas decisiones, que lo asesore, que no lo deje, digamos, cometer tantos errores como puede pasar porque recordemos como lo decía Ale también, son chicos que tienen 22 años y entonces a los 22 años recibes un contrato de 40 millones de dólares, yo no sé dónde estaría yo si me hubiera pasado. No, te jubilas. Exacto, tú te jubilas, a ver si llegas a jubilarte, ¿no? Porque sí hay un riesgo muy importante de que chicos con este tipo de condiciones, con este tipo de amistades alrededor, terminen siendo mal asesorados cuando tienen tanto acceso a dinero, a fama, a lo que quieran, ¿no? Prácticamente. Sí, y para terminar con este tema, yo al punto, digamos, más crítico de todo el último año de Caleb Williams, más allá, no me refiero a lo que hizo con los troyanos del sur de California que tuvo una temporada difícil en la que ni siquiera, ni siquiera va a jugar un partido de tazón porque él decía que su cabeza estaba lastimada mentalmente porque no se recuperaba de tantas derrotas del equipo, lo más difícil de Caleb Williams fue el día que públicamente salió a decir que si él iba a Chicago le iba a pedir a la organización que lo hicieran parte de las acciones y de las decisiones. Él como jugador quería tener, digamos, voz y voto en la gerencia general para ver con quién jugar, con quién entrenar, quién fuera el hombre que mandara las jugadas, todo ese tipo de cosas creo que no van de la mano con lo que puede hacer un jugador y de entrada eso no habla muy bien de él, por eso hay muchos generales que dicen sí, es un jugadorazo pero si estas indisciplinas se presentan a lo largo de su carrera creo que pudiéramos llegar a tener problemas. Por allá los escuchamos en Café Caliente compañeros. Pues sí, Emilio, así es, fíjate que era también lo que iba a decir así como que los pros y contras aquí de Williams desgraciadamente pues eso es lo que pasa y otra cosa que quería mencionar es que le gusta hacerse el héroe, su ego no solamente está en el dinero sino que a veces quiere hacer las grandes jugadas en lugar de buscar nada más un primero y 10 por sus collardas o algo, ¿no? Ahora, una pregunta, ya hablamos un poco de los corebacks o sea, ha hablado mucho de los corebacks porque es una generación fuerte y muy muy buena yo creo que la mejor después de la del 2020 pero ¿qué opinan de los wide receivers? Porque tenemos a los que consideran que incluso el pick número uno debería ser Marvin Harrison Jr. el hijo de este grandísimo grandísimo jugador Marvin Harrison ¿qué opinan de esta camada o generación de los wide receivers? Yo creo que lo dices muy bien Ale es también talento generacional no solamente Marvin Harrison Jr. que parece que es incluso mejor que lo que puede haber sido su padre como prospector que es importante resaltarlo, ¿no? físicamente es más grande es un poco más rápido tiene grandes manos y además tiene el pedigree de haber asistido a Ohio State que es una de las universidades más importantes y prestigiosas en el fútbol americano colegial a diferencia de Syracuse que es a donde fue su papá y del otro lado tenemos a Malik Nabors que es digamos uno de estos nuevos receptores que le encanta a la NFL en la última década en el molde de Odell Beckham en el molde de Jamar Chase en el molde de Jalen Waddle que son una máquina de yardas después de la recepción donde le puedes dar un hitch le puedes dar un slant muy cerquita de la línea de golpeo y ellos pueden recorrer 70 yardas del campo y en cada vez que tocan el balón se vuelven una amenaza y después tenemos a Romo Dunce que es él me parece que es un receptor un poquito más al molde de los receptores antiguos un receptor de posesión un receptor que va a ganar los balones competidos los 50-50 él siempre tiene como esta gran competitividad para ir a ganarlos y en el punto más alto y después también como bien mencionaba Emilio antes tenemos una plétora de receptores y un montón de diferentes opciones o estilos para los equipos que van a ir desde la segunda mitad de la ronda 1 hasta la ronda número 3 vamos a ver yo creo que un gran número de receptores yo diría que más de 15 en estas tres primeras rondas 15 o 20 receptores se van a ir sí sin lugar a dudas y nada más agregando a lo que dice Paco Bolívar acerca del caso de los receptores en esta edición del draft aquí en Detroit creo que a diferencia de otras por ejemplo cuando estuvimos en Las Vegas hace dos años Paco recuerdo muy bien que a los empacadores de Green Boy y voy a poner justamente a los Packers sobre la mesa ¿no? ¿por qué? qué raro porque no te gustan los Packers no, se le empezaron a ir todos los receptores en primera ronda empezando también por Chris Olave por ejemplo y era ya de preocuparse para Brian Gutenkopf el gerente general de los Green Bay Packers de que ya no hubiera quizá tantos hombres con calidad que se mueve la segunda ronda para agarrar temprano a Christian Watson yo hoy y se lo digo a todos los equipos de la NFL y a todos los aficionados que nos ven si tú le vas a Búfalo si tú le vas a los Jets de Nueva York a Dallas si tú estás esperando que Dallas agarre un receptor y no lo hace en ronda 1 en ronda 2 pero encuentra un receptor en ronda 3 nada más los invito a que vean el pasado reciente donde salió Pucanacúa donde salió Cooper Cobb donde salió Estefan Dix donde salió Tarek Hill salieron después de la ronda 3 y en esta ocasión como bien lo dice Paco Bolívar te puedes encontrar una nueva joya como cualquiera de estos Tee Higgins fue una segunda ronda te puedes encontrar un tipo Tee Higgins te puedes encontrar a un receptor de Salón de la Fama en la tercera cuarta quinta ronda yo no descarto que por ejemplo hay un receptor de Jordan que se llama Ladd McConkie que él se pueda convertir en el mejor receptor de esta generación sin irse en primera ronda que Brendan Rice el hijo de Jerry Rice con el padre que tiene y con lo crítico que es de su hijo porque lo ha llegado a criticar durante partidos y en entrevistas y en el combine que Brendan Rice se convierta en una versión yo no sé si como Jerry Rice pero algo espectacular y se habla de que Brendan Rice de USC compañero de Caleb William salga en la ronda 5 Paco de la ronda 4-5 exactamente hoy tenemos ahí a varios jugadores que están Frank y Brian Thomas el que quieras al final del día también sucede que tenemos estos receptores de élite al principio de la ronda 1 que ya no nos oímos Emilio Paco los vamos a tener que cortar rapidín pero al rato seguimos chismeando va a estar movidísimo el día cuidado ahí en Detroit no se nos vayan a perder ahorita seguimos chismeando con Ale Garza y hablamos más a ratito gracias Paco y Emilio gracias venga bueno pues ahí estamos viendo a ver qué sorpresas nos deparan en la nochecita Ale deberían hacer unos videos si está la NFL Experience deberían hacer algo y empezar a meter contenido ahí sería bueno claro este Paco juega flag football entonces pues bueno algo sabrá hacer ahí en el NFL Experience oye Ale en tema de wide receivers ¿qué equipos creen que están más hambrientos en ese rubro? híjole muchísimos mira aquí por ejemplo yo te diría que los Pats los Pats no tienen nada ahorita más que defensiva después de la época dorada están y mi amor por ellos y la historia y todo sí pero necesitan irse forzosamente por toda la parte ofensiva pero sí receptores aquí incluso se especula que los Pats vayan a hacer un trade down y que también se vayan a ir por Marvin Harrison Jr. que ni siquiera se vayan por el coreback ¿por qué? porque hay muchos que son buenos entonces aquí sí va a ser una decisión súper difícil porque dices tienes al mejor receptor y tienes a uno de los mejores corebacks ¿por quién te vas? entonces por ejemplo los Pats son unos los otros son los Cardinals y se especula también que si los Pats se llevan a Drake May entonces los Cardinals que están en cuarto lugar se lleven a Marvin Harrison los Colts también lo necesitan y los Giants también se especula que por ejemplo Malik Neighbors se vaya con los Giants y con los Colts perdón Rome O'Doons oye lo de Caleb Williams que un jugador a estas alturas esté tan concentrado en el tema monetario me recuerda mucho el tema a Doug Prescott que pide y pide y pide y pide y resultado cero carnal muchos llegan a la NFL al draft con hambre de jugar donde sea y yo y yo oye a ver no te vayas más lejos claro vamos a pensar ahorita en San Francisco con Mr. Irrelevant que fue el último pick del draft que él jamás estaba que si la lana y que dame y mira lo que está haciendo entonces yo creo también que es un pues es una lástima que se estén centrando más en la parte monetaria bueno que en el jugar pues ya Ale nos tendrás todos los detalles en un ratito del draft y pues nosotros ya nos vamos esto fue Café Calientito muchas gracias Ale, Dene, Eva Munir nos dejamos ya con desencajados adiós nos vemos mañana